La fortaleza Es el Espíritu Santo La fortaleza De los cristianos Es el Espíritu Santo Si, si, si Somos testigos Somos testigos Del buen Dios Si, si, si Somos testigos Somos testigos Del poder de Dios San Pablo dijo No me avergüen 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 Gracias Señor Por tu presencia Por tu presencia Mi Dios En los negocios De mi Rey Me conviene Me conviene Siempre estar En donde quiera Que yo voy Que él Conmigo Es mi Dios Cuando se oculte Dios Conmigo Dale gracias Dale gracias A Salvador Por la vida Por la vida Que te ha prestado Por la vida Dando gracias Por tu Por tu Cuando se oculte El sol Cuando se oculte Dale gracias Dale gracias Al Salvador Por la vida Que te ha prestado Por la vida Dando gracias Dando gracias Por tu Amor Me gozo en el Evangelio Así es Así es Señor Porque es poder de Dios Porque es poder de Dios de Dios Tiene poder para sanar Tiene poder para salvar, tiene poder para ayudar Aleluya, Dios Tiene poder para sanar, tiene poder para salvar Tiene poder para ayudar, Aleluya, Dios Me siento muy contento porque Cristo me salvó Me siento muy contento por su sangre me limpió Me siento muy contento porque Cristo me salvó Me siento muy contento por su sangre me limpió Rey de los bellos, señor de los señores Doctor de los doctores, a él le pido yo Rey de los bellos, señor de los señores Doctor de los doctores, a él le pido yo Cada día más ¡Adiós, señor! Yo quiero más poder 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 En tu nombre hay poder Espíritu Santo Sí, Jesús Ayúdame, 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 ayúdame Espíritu Santo Espíritu Santo Sáname, sáname, sáname Espíritu Santo Bautízame, 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 bautízame Espíritu Santo Lléname, 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 ayúdame Lléname con tu poder Lléname con tu poder Lléname con tu poder Ale de Cielo Nos iremos A ella es la gloria Alabanza A ella es la gloria Nos iremos A ella es la gloria A ella es la gloria Jesucristo me llamó Jesucristo me llamó Jesucristo te llamó Nos llamó para cantar Nos llamó para orar Nos llamó para cantar Nos llamó para orar Me llamó para cantar Me llamó para orar Me llamó para cantar Me llamó para orar Que descienda hoy Que descienda tu poder Que descienda hoy Que descienda hoy Esta gloria Esta gloria sobre ti Que descienda hoy Yo quiero sentir el gozo Del Espíritu Santo Yo quiero sentir el gozo Del Espíritu Santo Tú quieres sentir el gozo Tú quieres sentir el gozo Del Espíritu Santo Tú quieres sentir el gozo Del Espíritu Santo Solo dale la libertad Solo dale la libertad Solo dale la libertad Se mueve, se mueve, se mueve el conjonés Se mueve, se mueve, se mueve la mano de Dios Se mueve la mano de Dios Y en su palabra viva Se mueve la mano de Dios Y en su palabra viva Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve la mano de Dios Se mueve la mano de Dios Y en su palabra viva Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se puede, se puede, se puede con poder Y esto es, el espíritu santo Y esto es, un rabado al ti Y esto es, el espíritu santo Y esto es, el espíritu santo Ya llegó, ya llegó, ya llegó el poder de Dios Ya llegó, ay rabá, ay rabá y aquí rabá Ya llegó, ya llegó, ya llegó el poder de Dios Poder, poder del Espíritu Jal Poder, poder del Espíritu Jal Poder, poder del Espíritu Jal Y así aquí, aquí te alaba Dios Y así aquí, aquí te alaba Dios Juego, juega, juega esta calle Juego, juega esta calle Juego, juega, juega esta calle Dale la libertad, dale la libertad Jesús está aquí, Jesús está aquí Jesús está aquí, Jesús está aquí Ai, sí, sí, ahí sí, ay sí, sí, sí Y así aquí, aquí te adoro Dios Y así aquí, en andro a Dios Juego, juega esta calle Fuego, fuego, fuego está cayendo Fuego, 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 fuego Fuego, fuego, fuego Así, siéntalo Sí, 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 así, así, así se lo batió Sí, 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 así, así se lo batió Sí, 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 así, así se lo batió Fuego, fuego, fuego está cayendo Fuego, fuego, fuego Fuego, fuego, fuego Va a poder mi Dios Fuego, fuego Fuego, fuego Fuego esta cayendo Fuego, fuego Fuego esta cayendo Ins hadnistra cada vida Inslight a cada vida Inslight a cada vida Jesús está aquí, Jesús está aquí Adórale por Dios, adórale por Dios Escoos, así, así, así se adora Dios Así, 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 así se adora Dios Fuebo, fuego, fuego, fuego Jesús, la llena de tu hermano, ayúdete a ayudar, Jesús está aquí Oh, 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 mi Señor, fuego, fuego, fuego está cayendo Fuego, fuego, fuego está cayendo Así, 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 así se adora a Dios Así, 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 así se adora a Dios Quema, quema, quema Toca, toca, toca Toca toda vida Toca toda vida Podiendo, moviendo, moviendo el logro de Dios Ay, sí, sí Quema, quema, quema Quema, quema, quema Quema, quema, quema Toca toda vida Ay, fuego, fuego Y eso es el espíritu santa Y eso es el espíritu santa Y eso es el espíritu santa Ay, sí, sí Ay, fama Quema, quema, quema Ay, sí, sí Ay, sí, sí Quema, quema, quema Quema, quema, quema Quema, quema Quema, quema Quema, quema Quema, quema, quema Quema, quema Quema, 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 quema Quema, 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 quema Quema, 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 quema Jesús está aquí, Jesús está aquí, que me arremé, ay Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu de poder, fuego, toca más, 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 toca, ahí está, ahí está el Espíritu de Dios, ahí está el poder de Dios, Si, libreto Oh, 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 oh Gracias mi Dios, gracias papá Gracias mi Dios, gracias papá Suelo, fuego, fuego divino Nata hermana, atinu Dios tu control Atinu Cudaza, ay, di Espíritu Santo Ay, roba, roba Ay, roba Oh, 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 oh Allá está, allá está Ay, sí, Espíritu Santo, toca, toca, toca Ay, fuego Fuego Juego, más, 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 más Más Espíritu Sintió Dios No sé qué hacer Sin ti ¿A dónde iré? Porque tú Jesús Me has dado un ministerio Que jamás Que jamás Creí tener Te necesito Te necesito Te necesito Junto a mí Junto a mí Y no sé qué hacer Te necesito Junto a mí Junto a mí Junto a mí Junto a mí